Hola, ¿cómo están? Reinas lindas, bienvenidos una vez más a este su canal, su amiga Charmila Artes y Creaciones a ustedes siempre dándole la bienvenida a este canal y hoy día viernes ya estamos ya que rápido se pasa la semana señor bendito, ya estamos viernes fin de semana, hoy día viernes estamos publicando la segunda parte de este hermoso tapete, les comento que el miércoles, este miércoles que ha pasado fue la primera parte y gracias a Dios tuvo la acogida de todos ustedes, muchísimas gracias y me preguntaban también ahí, yo ya le había dicho en la presentación que hoy día viernes presentábamos la segunda parte y bien acá ya está, entonces hoy día presentamos a ustedes, reinas preciosas, la segunda parte para que puedan ustedes así ya dar por terminado su tapete, miren el tapete está lindo, cierto bellísimo, también me preguntaron cuánto mide, mide un metro veinte de largo este tapete, si es como si fuera un camino de mesa prácticamente, cierto, porque es largo y es ovalado, muy precioso, muy precioso, también les podría decir, por ejemplo lo pueden matizar, blanco en el centro y a la hora que hacemos el empate, ya como siempre digo es cuestión de idearse, cierto, creatividad de cada persona, comienzan a hacer ya a los costados otro color o nada más la última fila darle el acabado con otro color, quedaría también precioso, pero bueno yo lo hice puro blanquito, bueno a mi mamá le dije y mi mamá me dijo, hija me lo blanquito porque siempre les comento a ustedes que la mayoría de tapetes que yo realizo son para mi mamacita, sí, 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 porque ella es amante a los tapetitos, al menos con los que yo los hago, les encanta a todos, sí, bien entonces reina, no las quiero cansar, vamos a ver ya la segunda parte de nuestro tapete ovalado y realizado en color blanco y lo importante de todo, realizado a ganchillo. Y ahí se terminó, miren ustedes y ahora seguimos trabajando, estamos acá entonces y empezamos, 1, 2, 3, 3 cadenas, aquí yo voy a trabajar, miren ahora, de acuerdo a lo que ustedes ven acá, me toca hacer la parte de acá, entonces empiezo, aquí, sí, trabajo, un punto vareta, luego voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y paso acá, a este punto y hago un punto vareta, ahí, miren, ven, así entonces reina, vamos a trabajar la fila y hasta acá también vamos a hacer lo mismo, acá llegamos, el punto vareta, 3 cadenas, nos realizamos acá al centro y trabajamos el punto, sí, avanzamos, avanzamos, miren ustedes, como indicamos y ahora aquí seguimos, ya hicimos acá, como indicamos, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y empezamos, 1, 2, 3 y 4 cadenas, acá, en este punto vamos a trabajar aquí en el centro ahora y hacemos un punto bajo, nuevamente, 1, 2, 3, paso acá al medio, punto bajo, 1, 2, 3, medio, punto bajo, 1, 2, 3, aquí, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo y miren acá tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos 5, separamos úneamente con 1, 2, 3, 4 y pasamos nuevamente acá, punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y pasamos acá punto bajo, miren, sí, bien así entonces damos toda la vuelta, miren ustedes, así se avanzó, se está avanzando y luego vamos a seguir trabajando, acá ya tenemos en este lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener que llegar hasta 3, estamos acá, miren, este punto fue así, cierto, con 5 cadenas, varetas, 5 cadenas, ahora me tocaría hacer la parte de acá del medio, entonces como empiezo, empiezo 1, 2, 3, voy acá en este punto, hago un punto bajo, luego mis 3 cadenas, aquí hago mi punto vareta, ahí, luego mis 3 cadenas, y acá en el centro, porque son 5 cadenas, paso mi punto bajo, luego mis 3 cadenas, y luego mi punto vareta, sí, miren, como les dije, el punto lo estamos repitiendo de esta fila, y así terminamos la fila, sí, y luego acá volvemos a hacer este tipo de punto, cierro y hago nuevamente este punto, avanzamos, ya terminamos, miren ahí la fila, ahora estoy acá nuevamente, y vamos a seguir aquí, miren, como les dijimos en esta fila anterior, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a tener 4, yo acá, para esto vamos a separar, la fila anterior separamos con 4, acá separamos con 5, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, punto bajo, realizo 3 cadenas, al siguiente punto bajo, 3 cadenas, aquí en este siguiente punto bajo, 3 cadenas, en este siguiente punto bajo, 3 cadenas, en este siguiente punto bajo, ahora tengo, miren, 1, 2, 3 y 4, acá yo tenía 3, 4, ahora voy a tener 5, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a pasar acá, a este punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, ahí, y nuevamente separo con 1, con 2, con 3, con 4, y con 5, y vuelvo a pasar acá, si reinitas, acá yo tengo ya, 1, 2, 3 y 4, como les dije, entonces, así voy a trabajar toda la vuelta, toda la vuelta de tapete, y luego hago la siguiente vuelta, acá, miren, he trabajado en esta forma, la siguiente va a ser con 3 cadenas, punto vareta, cierto, 5 cadenas, punto vareta, si, miren, seguimos el orden, y vamos a trabajar toda la vuelta siguiente, donde nos queda al final, 1, 2 y 3, en la siguiente vuelta, que terminemos esta, porque estas de 4, avanzamos la siguiente, y nos vamos a tener 3, si, ahí, cuando estemos en 3, nos volvemos a encontrar, reinitas preciosas, porque les quería decir, miren, era que, en esta vuelta, ya en esta, que vamos a dar, porque cada la vuelta de yo, le hemos hecho 4, en esta va a ser de 3, vamos a hacer acá, que hemos hecho 5, el anterior, vamos a hacer de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si, pasamos acá, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, paso acá, punto bajo, y nuevamente, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si, reinitas preciosas, en esta vuelta, entonces, separamos con 6, si, bien, avanzamos hasta llegar acá, miren ustedes, así ya hemos terminado, la pieza, como les dije a ustedes, de dar toda la vuelta, indicamos que avanzáramos, acá tengo, ya listo, no he cortado, he dejado acá el hilo, porque de aquí voy a seguir, pero, les comento que, después de haber terminado esta pieza, necesitamos una igual, un igual, acá está, conforme les he dado el paso a paso, detalle a detalle, igual, igual, reinitas, me harían otra pieza igualita, si, y hasta donde hemos llegado, hasta acá, ya, hasta ahí, hasta ahí va a ser la pieza igual, y en la segunda pieza, acá si hacemos un punto deslizado, y cortamos, cortamos ahí, ahí, vamos a tener que unir, si, bien, entonces, continuamos, continuamos, estamos acá, miren ustedes, si, estamos acá, en este punto, si, acá, y acá vamos a iniciar, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cadenas, hacia arriba, voy a voltear el tejido, esta parte de acá, ya no se va a hacer, en esta segunda pieza, si, como les dije, hasta aquí nomás, donde les he indicado, hacemos la segunda pieza, si, estamos ahí, y ahora acá, yo voy a pasar, miren, este que es un punto bajo, este no lo trabajo, lo trabajo acá, donde está este punto vareta que hice, aquí, hago un punto vareta, luego realizo, 1, 2, 3, 4, 5, y paso a este, al siguiente punto, ahí, vareta, y así voy a trabajar nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo a hacer acá, en el siguiente, nuevamente, vareta, vamos a ir separando, después de 5, y vamos a hacer vareta, esta fila es como esta de acá anterior, y así vamos a trabajar hasta acá, hasta antes de terminar, para explicarles, si, avanzamos, miren, ahí, ya estamos ahí, como se dice, ven, la fila, terminándola, y acá, ya hice yo, ya acá, mis 5 cadenas, como ustedes han visto, y ahora acá voy a trabajar doble mi ganchillo, así, y voy a pasar acá, si, doble mi ganchillo, y paso acá, a este punto, acá, y trabajo, mi ganchillo doble, ahí, acá, terminó, y acá, como ustedes ven, inicio, entonces, ya tengo terminada la pieza, voy a doblarla, y ahora sí, en esta fila que viene ya, vamos a unir, con esta pieza, siempre ocupando nuestro derecho, que es este, ahí, entonces, acá, empezamos, si, estoy acá, y voy a subir, 1, 2, 3, miren, si, 3, y acá voy a unir, voy a trabajar mi ganchillo doble, 1 y 2, y voy a unir acá, donde, miren, acá también, en este punto de acá, donde está el punto que corté, acá, paso mi ganchillo acá, y 1, punto doble, ahí, miren, luego voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y acá donde realicé mis 5 cadenas, cuento 1, 2 y 3, paso acá al medio, y hago un punto bajo, nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 3, y trabajo este punto vareta, lo trabajo vareta, ahí, miren, ahora voy a trabajar, a ver, les muestro acá, en esta fila, en esta otra fila, acá tenemos también así, cierto, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, y acá tenemos un punto vareta, acá, entonces, ese punto vareta, lo voy a trabajar también, vareta, acá, 1, con un punto vareta, y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, paso acá, a este punto, tercera cadena, 1, 2 y 3, y trabajo un punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, trabajo en el centro, mi punto bajo, mis 3 cadenas, acá, en este punto vareta, le trabajo un punto bajo, y paso acá, 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 hago un punto vareta, y en la otra pieza, también trabajo un punto vareta, acá, miren, vuelvo a hacer 1, 2, 3, paso a esta pieza, trabajo, en el centro, mi punto bajo, mis 3 cadenas, acá, en este punto vareta, le trabajo una vareta, y 1, con la siguiente pieza, que es esta, acá, unimos, vareta, y así voy a seguir trabajando, miren ustedes, acá les voy a mostrar, la mesa queda un poco chica, pero lo importante es la explicación para que ustedes me entiendan, miren, hemos iniciado acá, con 3 cadenas, uní con un doble punto, luego, trabajé 3 cadenas, punto bajo en el centro, subí con 3 cadenas, hice 1 punto vareta, y luego uní la pieza, ven, nuevamente mis 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, hice mi punto vareta, uní la pieza, ven, como va, acá también, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, mi vareta, y acá, uní nuevamente, que me tocaría hacer, mis 3 cadenas, hago mi punto bajo, 3 cadenas, punto vareta, y 1 punto vareta, si, bien reinitas, entonces así, vamos a seguir trabajando, y nos encontramos hasta antes de finalizar, miren ahí, ya, como ustedes ven, hemos unido, y estamos acá, en este lado, como les dije a ustedes, acá, yo ya hice mis 3 cadenas, y ahora voy a contar, 1, 2 y 3, paso acá, hago mi, aquí corresponde, a ver, acá corresponde un punto bajo, si, corresponde un punto bajo, ahí, y ahora, 1, 2, 3, y acá, 1, 2, 3, acá, en la tercera cadena, hago un punto, un punto vareta, y luego, doble mi ganchillo, acá, como inicié, igual acá, termino en este punto, y haciendo un punto, doble, miren, ya cerramos, como se dice, ahí les muestro, totalmente, miren, ven, así como hemos empezado acá, cierto, finalizamos, aquí también fue que empezamos, se dan cuenta, ahí, sí, bien, entonces, ahora, vamos a seguir, estamos aquí, entonces, y, ahora yo acá, voy a hacer, un punto deslizado, y voy a cortar, para poder trabajar, acá voy a hacer, un punto deslizado, y vamos a iniciar, miren, desde acá, desde este, sí, acá, miren, ven, acá, acá paso mi ganchillo, entonces, y, trabajo, un punto bajo, y luego hago, 1, 2 cadenas, es la primera vareta, vuelvo a trabajar, una vareta 2, vareta 3, separo con 3 cadenitas, y, trabajo nuevamente, 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, yo acá, tengo, 6 cadenas, voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, y cuento, 1, 2, 3, en la tercera paso, hago un punto bajo, vuelvo a hacer, 1, 2, 3, 4, y, miren, acá tengo, 3, cierto, paso acá, hago un punto bajo, mis 3 cadenas, paso acá, punto bajo, 3 cadenas, paso acá, punto bajo, y me van a quedar ahora, esta vez, 2, ahora, estoy acá, y trabajo, miren, acá, acá tengo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, y cuento, 1, 2, en la tercera, paso en la tercera, y voy a trabajar aquí, 2 varetas, ahí, luego voy a hacer, 1, 2, 3 cadenas, y, en el siguiente punto, este, acá, en este, es en la cuarta cadena, trabajo, 2 varetas, 1, y 2, miren, yo acá tengo 6, como dije, 2, tejo al inicio, y 2 al final, y trabajo, los 2 del centro, total, 4, ahora hago, 1, 2, 3, 4, y, nuevamente, paso acá, punto bajo, luego, mis 3 cadenas, siguiente, punto bajo, mis 3 cadenas, siguiente, punto bajo, y vuelvo a hacer acá, lo mismo, hago, 1, 2, 3, 4 cadenas, y luego cuento, 1, 2, en el tercero, paso, aquí, sí, aquí hago, 2 puntos varetas seguidos, 1, y 2, separo con 3 cadenas, y en la cuarta cadena, la siguiente, trabajo, 2 varetas, luego hago, 1, 2, 3, 4, y, nuevamente, paso acá, punto bajo, miren, ven, en este lado, ya saben que es así, de esta forma, y luego acá, sí, entonces, así, reinitas, nosotros vamos a ir avanzando, toda la vueltita, toda la vueltita, hasta llegar aquí, sí, hasta llegar aquí, sí, porque acá, para luego explicarles, avanzamos, y mire, así hemos avanzado, como ustedes ven, y estamos acá, ahora acá, vamos a trabajar de esta forma, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas, y aquí, donde está este punto, acá, miren, sobre este punto, paso ahí, y hago un punto, un punto bajo, ahora, voy a trabajar en este espacio, 3 puntos bajos, 1, 2, y 3 puntos bajos, y luego, sobre este punto, así como trabajé acá, un punto, un punto bajo, y trabajo nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y, nuevamente, estoy acá, y trabajo, mis 3 varetas, 3 cadenas de separación, y, nuevamente, 3 varetas, ahí, en el mismo espacio, ahí, luego, acá, hago, 1, 2, 3, 4, y me pongo acá, en la tercera cadena, punto bajo, 4, nuevamente, 4 cadenas, y paso acá, punto bajo, mis 3 cadenas, siguiente, punto bajo, mis 3 cadenas, siguiente, punto bajo, y, aquí, trabajo nuevamente, como hemos trabajado acá, sí, como ustedes ven, es lo mismo, sí, en lo mismo, entonces, trabajamos así toda la vuelta, y también acá, hacemos lo mismo, que hemos hecho, en este lado, sí, es lo mismo, sí, bien, avanzamos, reinas lindas, y, ya, miren, cerramos, y, ahora, seguimos, seguimos trabajando, me deslizo, paso al siguiente, me deslizo, estoy aquí, en el medio, ya, deslizada, iniciamos, nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta, trabajo, la segunda vareta, la tercera vareta, luego, hago, 3 cadenas, 1, 2, 2, 3 cadenas, que separo, y, nuevamente, trabajo, 3 varetas, 1, 2, 3, y, luego, acá, voy a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, y, 6, 6 cadenas, y, paso acá, de frente, acá, punto bajo, mis 3 cadenas, paso acá, al siguiente, punto bajo, miren, ven, así, luego, vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, y, voy a pasar, acá, al medio, y, trabajo, 1, 2, 3, hago, 3 cadenas, y, nuevamente, 3 varetas, 1, 2, 3, y, hago, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso acá, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, vuelvo a hacer, 1, 2, 2, 3, 4, 5, y, vuelvo a trabajar acá, miren, sí, trabajamos, nuevamente, las 3 varetas, 3 cadenas de separación, y, 3 varetas, 1, 2, 3, y, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, y, nuevamente, trabajamos aquí, así, reinita, yo voy a avanzar, 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 hasta llegar, aquí, sí, aquí nos encontramos, para explicarles esta parte, avanzamos, ahí estamos, ya, miren, llegamos acá, y, ahora, trabajamos, la parte de acá, el centro, sí, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, y, aquí, en este espacio, y en este espacio, lo vamos a trabajar, nuestro ganchillo doble, vamos a trabajar un punto, doble alto, ahí, miren, ven, nuevamente, doble, y, ahora, trabajo, en este otro espacio, punto, doble alto, ahí, y, luego, 1, 2, 3, 4, 5, y, paso nuevamente acá, y, sigo trabajando, sí, ahí, lo mismo, ven, mis 3 cadenas, y, luego, las 3 varetas, 1, 2, 3, ya, recuerden que acá, trabajamos, 1, 2, 3, 4, 5, y, 6, y, paso, paso acá, punto bajo, 3 cadenas, y, a este siguiente punto bajo, y, ahora, hago, 1, 2, 3, 4, 5, y, trabajo nuevamente acá, si, miren, como acá hemos trabajado, entonces, así, reinas, terminamos toda la vuelta, avanzamos, les enseño, mire cómo va quedando nuestro tapete avalado, está quedando precioso, cierto, bien, entonces, seguimos, estamos acá, ya estamos deslizados, acá en el medio, sí, pero bueno, acá, en el segundo, la manera en el medio, sí, acá, en el segundo, he avanzado uno, en el segundo, y acá, acá voy a subir, 1, 2, y 3, una vareta, y paso al siguiente, y hago, una segunda vareta, el primero no le he trabajado, sí, y luego acá en el centro, trabajo, 3 varetas, 3 varetas, 2, 3, luego, luego separo, 1, 2, con 3 cadenas, y nuevamente trabajo en el mismo espacio, primeramente las 3 varetas, 1, 2, 3, y luego las 2 siguientes, un punto y otro punto acá, debajo de cada vareta, como ven, el primero no se trabajó, y tampoco se trabajó el último, ahora, voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y acá en el medio, miren, este punto que me queda, a un punto bajo, y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y paso acá, nuevamente, el primer punto lo dejo y paso al siguiente, y trabajo ahí, debajo de la vareta, trabajo vareta, ahí están esas 2, y luego que en el centro, trabajo, las 3 varetas seguidas, luego separo con 3 cadenas, y vuelvo a trabajar, primeramente 3 varetas, ahí dentro, 1, 2, y 3, y luego, debajo de la vareta, trabajo vareta, 2, así, miren, ven, miren cómo va quedando, y ahora que hago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y paso acá al medio, punto bajo, y vuelvo a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nuevamente trabajo, en el segundo, miren, ven, se dan cuenta, ya estamos cerrando aquí el punto piña, así, bien reinas, entonces, así vamos a dar la vuelta, a ver, voy a sacar acá, damos la vuelta, hasta llegar acá, miren, a este espacio, para explicarles, si, avanzamos, ahí estamos, entonces, ven, llegamos ahí, y ahora, voy a trabajar, empiezo, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, y, voy a trabajar aquí, en este medio, donde dice, estos 2 puntos doble alto, y también lo voy a trabajar doble, acá, en el centro, voy a hacer dos veces, ahí va un punto doble alto, y luego, el segundo punto doble alto, en el mismo espacio, ahí, y nuevamente, 1, 2, 3, 4, y paso, paso acá, dejando un punto, paso acá, y trabajo, igual como he trabajado, toda la vuelta, voy a trabajar igual, acá en el centro hago tres, separo con tres cadenas, vuelvo a hacer tres varetas, en el centro, 1, 2, 3, y sobre la vareta, hago, dos varetas seguidas, en cada punto, miren, ven, así, ven, y luego trabajamos lo mismo, acá, miren, ven, ni seis cadenas, punto bajo, seis cadenas, y sigo trabajando, bien, así, terminamos toda la vuelta, ahí, cerramos, ya, terminamos, y ahora, iniciamos nuevamente, aquí, desde acá, voy a empezar a trabajar, 1, 2, 3, es la primera vareta, voy a trabajar un punto vareta, debajo de cada vareta anterior, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, y aquí en el centro voy a trabajar 3 varetas, 1, 2, 3, total, 8, y luego hago 3 cadenas de separación, y nuevamente en el mismo punto, acá en el mismo espacio, 3 varetas, 1, 2, y 3, y luego trabajo, las varetas, debajo de cada vareta, de la fila anterior, ahí, y total son 5, ahí, un momentito, sigo a sacar, y no me faltó, ahí está, y ahora acá, voy a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, y paso, nuevamente acá, desde acá, a trabajar los 5, 2, 3, y luego mis 3 cadenas, sigo trabajando, 2, 3, ahí, y luego, trabajo, debajo de cada vareta, de la fila anterior, una vareta, así, ahí, ven, yo acá hice 5, acá también me corresponde, 5, 2, 3, 4, 5, y pasar nuevamente acá, y hacer lo mismo, vamos a hacer, ya hemos hecho 2 de 5, y luego voy a hacer, 7, 1, sí, vamos a ir contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 cadenas, 7, 7 cadenas de separación, y luego vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, de 5, de 5, y luego hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, de 7, y luego hacemos, 1, 2, y 3, de 3, de 5, diré, si, de 5, miren acá, le he puntado, sale exacto, como les dije, hemos hecho, no sé si lo pueden distinguir, hemos hecho 2 ya, de 5, como les dije, vamos a hacer 7, de 7, 5, de 5, 7, de 7, y luego 3, de 5, si, bien reinitas, entonces, así, avanzamos, toda la vuelta, y ahí está, como ustedes ven, lo alejo un poco, porque lo miren el tapete, está quedando súper precioso, seguimos entonces, avanzando, estamos acá, si, así como indicamos, verdad, cierto, habíamos dicho, 2 de 5, en esta parte de que eran 7, de 7, porque es curva, si, por eso se dijo 7, y luego por acá, seguimos 5 de 5, luego en la curva nuevamente, 7 de 7, y luego terminamos, 3 con 5, bien, ahora, estamos acá, y, empezamos, acá estoy, y voy a subir, 1, 2, 3, esta es una vareta, paso al siguiente punto, y trabajaría el punto 2, ahora, voy a separar con una cadena, y, voy a dejar un punto, y paso al siguiente, hago seguido, 2 varetas, 1, y 2, luego hago, una cadena de separación, y, dejo un punto, y paso al siguiente, y hago, seguido, 2 varetas, 1, y 2, ya voy, ya tengo 3 juegos, 3 filas, mejor dicho, es cierto, acá, hago ahora, una cadena de separación, y, aquí donde hice el último punto, hago, una vareta, y acá dentro de este espacio, una vareta, ya tengo 4, 1, 2, 3, y 4, luego, hago, una cadena de separación, y aquí, en este, dentro de este espacio, trabajo seguido, 2, así, 2, luego, separo con una cadena, y, hago, un punto acá, una vareta, y, en este punto, 1, miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, separadas con una cadena, aquí, separo con una cadena, y, donde hice el punto, hago, un punto, y en el siguiente, un punto, separo con una cadena, dejo un punto, paso al siguiente, realizo un punto, en el siguiente, un punto, una cadena de separación, dejo un punto, paso al siguiente, y hago 1, y luego, 1, miren, cuando tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ahí, ahora, acá tengo 5, cuento, 1, 2, 3, aquí, en el tercer punto, paso, y hago un punto bajo, ahí, y, nuevamente, empiezo con este, hacer lo mismo, seguido, 2 puntos, ven, hacemos lo mismo, si, hacemos lo mismo, acá, como tenemos 5, terminamos este, y luego, hacemos hasta acá, para explicarle, como haríamos, con 7, bien, avanzamos, entonces, ya hicimos 1, hacemos este, y hasta aquí, si, también es 5, estamos un solo punto, acá, entonces, avanzamos hasta acá, mire, como os indicamos, aquí, porque es 5, un punto bajo, aquí, 5, un punto bajo, acá, hicimos 7, entonces, acá vamos a trabajar así, tengo 7 cadenas, y cuento, 1, 2, 3, acá, en el tercero paso, hago un punto bajo, en el cuarto, punto bajo, en el quinto, punto bajo, y luego, sigo trabajando, ahí ven, seguido, 2, separo con una cadena, dejó un punto, paso al siguiente, hago 2 seguidos, separo con una cadena, dejo un punto, en la siguiente, 2 seguidos, separo con una cadena, acá mismo, hago un punto, dentro de cada otro punto, separo con una cadena, hago 2 seguidos, acá adentro, una que de separación, una acá adentro, y luego, en este punto, separo con una cadena, luego trabajo, en el mismo punto, seguido 2, una cadena, dejo un punto, al siguiente, 2 seguidos, una que de separación, y luego, los dos últimos, entonces, nuevamente, tenemos 7, de la misma forma, hacemos, 1, 2, 3, paso en el tercero, punto bajo, el cuarto, punto bajo, y la quinta cadena, punto bajo, y luego, sigo trabajando, así, entonces, vamos a hacer, donde tenemos 7, hacemos así, 3 puntos bajos, y cuando tenemos 5, así, como este, solamente un solo punto bajo, bien, reinas, terminamos toda la vuelta, bien, ahí ya terminamos, así, miren, la mesa me quedó un poco chica, para este topete, ovalado, está quedando precioso, y vamos a trabajar así, ya la última vuelta, estamos acá, y acá, iniciamos, vamos a empezar, acá voy a subir, 2 cadenas, estamos acá, este es el primer punto, paso al siguiente, sería 2 puntos bajos, 3, 4, y 5 puntos bajos, ahora acá, en este espacio, hago un punto bajo, y un punto pico, con 4 cadenas, ahí, y lo cierro, luego hago, un punto bajo, 2, y en este tercer punto, hago un punto pico, 1, 2, 3, 4, con 4 cadenas, paso en medio, y cierro, y nuevamente, 1, 2, 3, y acá, hago un punto pico, con 4 cadenas, ahí, y vuelvo a trabajar, un punto bajo, 2, y acá en el centro, un punto bajo, y hago un punto pico, con 6 cadenas, voy, 2, 3, 4, 5, y 6, y sigo trabajando, paso acá, punto bajo, punto bajo, en este espacio, punto bajo, y un punto pico, con 4 cadenas, sigo trabajando, punto bajo, punto bajo, acá, punto pico, 1, 2, 3, 4, ahí, falta 1, 1, 2, 3, a ver, este es el centro, son 3 por todo, acá está, acá hacemos, 1, 2, 3, 4, cerramos, y luego, terminamos, y nuevamente, empezamos acá, este punto, ya no voy, empezamos acá, a trabajar nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, y acá, hago mi punto pico, así, como he trabajado, entonces, vamos a avanzar, este, y este, y acá, donde tenemos, tres puntos bajos, nos encontramos, para explicarles, así, hemos avanzado, miren, acá estamos, donde tenemos, los tres puntos bajos seguidos, ya terminé hasta acá, y dos puntos, y acá, yo voy a pasar acá, al medio, de los tres puntos, hago un punto bajo, y luego, sigo, acá, en este primer punto, ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y acá, hago mi punto pico, uno, dos, tres, cuatro, y así, sigo trabajando, como ven, cuando lleguemos, acá, donde tenemos, tres puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo, en el punto del centro, y después, se trabaja, y muy bien, entonces, así, terminamos toda la fila, si, miren, reinitas lindas, terminamos, ya, toda la vuelta, como ustedes vieron, ahí les estoy mostrando, si, miren, ven, toda la vuelta, de nuestro tapete ovalado, y ahora, sí, podemos decir, tapete terminado, ahí me alejo, para que lo puedan ver, miren, quedó precioso, nuestro tapete, bien, reinas lindas, esperando siempre, que sea del agrado, de todos ustedes, Charmila, ya regresa, para despedirse, pero, quiero también decirles, que esta es la segunda parte, ya, porque este tapete, imagínense, fue larguito, más de una hora, así que, se hizo en dos partes, y, con esta segunda parte, espero que ya lo den por terminado, su tapete, sí, entonces, regreso, para despedirme, y ya terminamos, así, la segunda parte, de nuestro tapete, miren, quedó, super bellísimo, cierto, lindísimo, nuestro tapete, esperando siempre, reinas lindas, que sea del agrado, de todos, todos ustedes, también decirles, y desearles, que pasen un, bendecido fin de semana, hoy día viernes, ya acabó la semana, y, pasen un bendecido, fin de semana, en cada hogar, de todos ustedes, sí, también, invitar, a suscribirse, al canal, Artes y Creaciones, Charmila, aquellas amigas, aquellos amigos, que todavía, no se suscriben, también, visiten, las redes sociales, tenemos el grupo, de Facebook, Artes y Creaciones, Charmila de Luz, que cada día, está creciendo, muchas gracias, muchas gracias, por la preferencia, página de Facebook, Artes y Creaciones, Charmila, también estamos, en Twitter, Google, Pinterest, Instagram, yo les invito, a que visiten, las redes sociales, y, no les quiero cansar más, como les dije, hace un momento, bendecido, fin de semana, besitos a todos ustedes, y nos vemos, hasta el lunes, con otra novedad más, ustedes saben, que los lunes, son vestimentas, de muñequitas, nos vemos, reinas preciosas, buen fin de semana, con otra novedad más,